Saludos mi gente, en el video de hoy vamos a estar trabajando varios movimientos posteados desde el post up, ok? Primera opción que vamos a estar trabajando, vamos a estar dando dos dribbles como si ya hubiésemos posteados al defensor, uno, dos, del segundo dribble vamos a hacer un hip swivel vamos a rotar la cintura y vamos con dos dribbles duros a llegar al spot, en el espacio vacío que en este caso sería el medio uno, dos, y vamos en dos tiempos ahí para el fade away, vamos, vamos a verlo, vamos allá en este caso vamos a estar dando el primer dribble posteado en el segundo vamos a hacer un fake spin, verdad? como el spin seal, en el tercero uno regular posteado y vuelvo entonces al open drop, está bien? en esta situación puedo ir para allá, vamos a poder ir para allá para el fade away pero vamos para allá, vamos vuelvo una vez más tengo uno, dos dos, tres, y ahí cuatro, vamos, vamos a verlo, vamos allá obviamente con el fake spin aquí ya yo entonces le creo una reacción a él, está bien? lo desbalanceo y vuelvo entonces a postearme a coger mi espacio, vamos, vamos a verlo, vamos allá en este caso vamos a estar haciendo lo mismo pero sin el fake spin así que vamos, uno, dos, después del segundo creo contacto o sin contacto, whatever hacemos el open drop de nuevo y de ahí pivoteamos libre voy a hacer el step through, no voy a hacer el fade away pero podría ser el fade away importante, oye, mensaje importante tenemos cursos en línea, solo 7 dólares mensuales 7 dólares americanos, tenemos determinaciones tenemos de manejo, tenemos de mecánica de tiro nivel 1 y nivel 2 así que nada mi gente, dale para cabrerasbasketball.com para que te suscribas, está bien? también importante, tenemos ropa, tenemos pantalones tenemos camisas, tenemos joggers pronto vienen otras cositas nuevas, tenemos bultos lo puedes conseguir también en cabrerasbasketball.com está bien mi gente? a la orden y por último, lo mismo en este, tengo uno dos lo mismo que ahorita que estamos haciendo el fake spin nos ponemos de espalda al defensor, está bien? en este caso arrancamos, bien sido freno con ese mismo dribble, el punch the arc y desde ahí salto del pie derecho y vamos a hacer el spin away en fade away, está bien? bien difícil mucho footwork mucho pace, pero vamos a intentarlo voy adelante primero uno dos tres cuatro y ahí nos vamos para acá está bien? vamos a verlo oye, en el canal hay muchos videos, hay mucho contenido si no has visto los demás videitos, te invito a que los veas está bien? hay de movimiento, hay de terminaciones hay uno para uno, hay dos para dos etcétera, y viene un montón de contenido más está bien mi gente? vamos, dale para allá para que los veas nada mi gente, espero que les haya gustado este video dale like, dale subscribe, compártelo con tus amigos y nada, nos vemos la próxima